... Seguimos en Conexión Rioja y es turno ahora para conocer la previsión del tiempo para el fin de semana. Está con nosotros nuestro compañero José Calvo de Meteo Sojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Está emocionante. Está emocionante todo. El tiempo, la política, todo. Está todo un poco revuelto, ¿no? Y además en todo hay tormenta. Hay tormenta en política, hay tormentas en el tiempo. Está todo. Bueno, vamos a ver si este fin de semana podemos hacer algún plan y relajarnos un poquito para hacer lo que pase mañana en el Congreso. Bueno, vamos a ver si te parece primero algunas imágenes, especialmente de tormentas, porque sigue habiendo tormentas importantes en la comunidad. Sí, efectivamente, sigue habiendo tormentas, va a seguir habiendo tormentas y evidentemente las nubes de tormentas son los cúmulo nimbos, como este que veíamos el fin de semana. Es una nube de desarrollo vertical que la verdad es que fue muy fotogénico, porque hubo gran cantidad de fotos de esos cúmulos nimbos. Fíjate cómo se van desarrollando, cómo crecen, crecen justo hasta donde la temperatura llega a igualarse entre el interior de la nube y el exterior. Estos cúmulos nimbos, además, que se produjeron durante el fin de semana, pues dejó granizadas como esa que vamos a ver luego. Pero fíjate, lo que quiero que te fijes en esta nube es en esa especie de boina que tiene arriba, que se llama pileus. Cuando se difumía un poco, ¿no? Efectivamente, y es porque el cúmulo nimbos en su crecimiento empuja una masa de aire que al llegar a esas capas más altas se condensa y forma esa especie de boina. Como podemos ver en esta imagen de Toño, de Rivera Med, también es el mismo cúmulo nimbos visto desde otra parte. A la nata montada cuando la echas en spray, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que además con el contraste del azul del cielo es muy llamativa. Esta es José desde Villa Mediana, también Laura podía fotografiar lo mismo desde Sotés y Elena desde Calahorra. Es un tipo de nube muy llamativa y esta, fíjate, que me la mandó Carlos desde su avión porque es piloto y me envía fotos cuando pasa por encima de estas nubes y fíjate cómo son arriba. Y mira atrás que como ya se ha diseminado, es un incus que se llama porque ya tiene esa forma de yunque y otro tipo de cúmulo nimbo también que vimos ayer es este que nos mandaba Juan desde Nájera, que es un arcus, pues esa forma de arcus. La verdad es que son impresionantes las imágenes de las nubes. Las nubes de tormenta siempre son muy llamativas y muy bonitas. Bueno, y cuando hay tormenta muchas veces hay lluvia y lo que estamos viendo es que hay lluvia, no sé si podríamos hablar de lluvia torrencial, pero sí de tromba de agua que cae mucha cantidad en muy poco espacio de tiempo. Sí, 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 son desplomes como vamos a poder ver ahora y no solamente de agua sino que también en forma de granizo. Esta cortina de precipitación la podía captar desde casa el domingo, es sobre Logroño, pero como ya te digo no solamente ha llovido sino que ha granizado. Aquí podemos ver todavía al principio desde Aguilar imágenes que me mandó Ángel, como empezaba al principio con un granizo pequeño, pero sin embargo, fíjate lo que acabó cayendo del cielo. Es en pelotas de tenis, ¿no? Pues fíjate, ahí hay un euro de referencia y fíjate el tamaño, esto es un pedrisco porque ya el tamaño es mayor de medio centímetro y fíjate lo que dejó ayer, esta tormenta de ayer, imagen de Raquel desde Riva Frecha, que además también nos enviaba un vídeo increíble. Impresionante de cómo se inundaba en las calles y además que ayer fue el segundo día porque hace dos días también cayó así con muchísima intensidad. Bueno, a la lluvia hay que estar preparado para agua y sobre todo en andar por los cauces de los ríos secos que a veces somos un poco imprudentes y nos puede... Y podemos tener un disgusto. También nos ha dejado esta semana algunos fenómenos meteorológicos muy curiosos. Pues sí, la verdad es que aparte de los rayos que acompañan siempre a las tormentas, como este que podíamos ver también desde casa el fin de semana pasado, pero ayer vimos un fenómeno mucho más extraño, que es una tuba. Una tuba es esa formación en forma de cono que sale de la base de un cúmulo nimbo. Se llama tuba porque no llega a alcanzar el suelo, porque si llega a alcanzar el suelo estaríamos hablando de un tornado. En su evolución tiene giro ciclónico y la verdad es que las imágenes que pudimos ver ayer, porque además estuvo aproximadamente 20 minutos, dejó imágenes espectaculares y además muy captadas por mucha gente, como puede ser José desde Villa Mediana o Marcos también, Marcos desde Aconcillo, también captaba estas imágenes de esta tuba, que es espectacular y que si llega a tocar el suelo, ya te digo que hubiese sido un tornado. Pero no pasó, gracias a Dios, no veo que lamentar. Y eso que fue noticia en muchos telediarios, se pudo bien en muchos informativos de la noche. La Rioja estamos ahí siempre. La Rioja estamos ahí siempre, huracán informativo. ¿Qué tenemos este fin de semana, José? ¿Qué podemos esperar de tiempo? Bueno, pues las previsiones son muy fáciles, para que veas tú. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Seguimos con embolsamiento de aire frío en capas altas, se siguen descolgando bolsas de aire frío, fíjate, esa que se descuelga desde el Atlántico y que nos afectará a lo largo del fin de semana, generando una borrasca. Así que a lo largo de todo el fin de semana, ¿te acuerdas antes que hacía tres mapas para cada día? Pues ya no hace falta, porque todos los días son prácticamente clavados. Amanecemos con nubosidad de tipo bajo, con brumas, con nieblas. Van dejando paso a cielos entre nubes y claros y a lo largo de la tarde se desarrollan nubes de evolución que dan lugar a las tormentas que estamos viviendo, localmente intensas, acompañadas de granizo, con vientos flojitos de dirección de variable o ligeramente del sureste y temperaturas como las de estos días, similares, sin llegar a pasar calor, tampoco son muy frías. Así que el tiempo, ya te digo, que durante el fin de semana se va a mantener igual que todos estos días y que probablemente toda la semana que viene, porque parece que la situación no cambia. Y esto, como ya te digo, lo puedes seguir a través de redes sociales o en metodosojoenla.es. Bueno, nos estamos muy pendientes siempre, sobre todo de esas fotos. Le damos las gracias, como siempre, a tus colaboradores y tus seguidores por mandarnos esas fotos que podemos ver cada jueves aquí en Conexión Rioja. Gracias, José, es un placer. Hasta la semana que viene, que hablaremos de lo mismo. Seguro, a ver si cambia un poco todo, un poquito todo, a ver si la cosa se tranquiliza.